Villegas, para que hablemos con los buenos días, Fernando, de esta cita del próximo 14 de noviembre. Esto es mañana. Mañana a las 8 de la mañana, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias a mí, amable, señor periodista de Radio Palmira. Les agradezco la oportunidad que nos dan para dar a conocer los ponedores de esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que se va a realizar aquí en Palmira a partir de mañana jueves a las 8 de la mañana saliendo del bosque municipal bajando por la calle 31 y terminar en el parque de Bolívar frente a la alcaldía municipal. Rector del Centro de Estudio Ocupacional, CEO, conocido como CEO en la ciudad de Palmira. ¿Pero quién organizan ustedes solitos o quién más hará parte de esta convocatoria? A ver, esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia tiene más repercusión de equipo internacional. Le correspondió a nuestra institución educativa realizarla aquí en Palmira a partir de mañana jueves. Y hemos recibido total apoyo de la Secretaría de Educación Municipal en cabeza del doctor Fernando Ríos en su equipo de trabajo, de las psicólogas Nancy y la señorita, dos psicólogas, Daniela. Nos han colaborado bastante, hemos enviado comunicaciones. Fuimos una reunión inicialmente con los personeros municipales en el auditorio de la Jorge Líez de Gaitán donde se les concientizó acerca de esta marcha. Luego la Secretaría de Educación envió comunicación a los colegios oficiales y privados para que nos acompañen el día de mañana. Tránsito nos concedió los permisos para realizar esta marcha. Secretaría de Gobierno nos colaboró también en todo sentido, tomándonos los permisos respectivos, el cuerpo de bomberos también se ha vinculado, facilitándonos una ambulancia para todo el recorrido presente. Es una marcha mundial a causa de suma en el municipio de Palmira. Es una marcha mundial por la paz y la no violencia. Y nosotros de Team Palmira la vamos a promover, a realizar, nos corresponde a nosotros. Esta marcha la estamos haciendo en articulación principalmente con la Secretaría de Educación, que es la que nos ha facilitado, digamos, la convocatoria, digamos así, a todas las instituciones educativas, pues está legitimada. ¿Desde dónde, cuál es el sitio de concentración del recorrido? El sitio de concentración de la marcha es Bosque Municipal a las 8 de la mañana, bajando por la calle 31, llegando al Parque de Bolívar, y terminar en la alcaldía municipal, ahí en las instalaciones del campo. Allí vamos a promover unas consignas, unos bailes típicos, populares, y principalmente, pues, la marcha se trata de promover ambientes escolares seguros, ¿no? Libres, pues, de droga y violencia, comentando el aprovechamiento académico mediante el fortalecimiento de la educación en valores, ¿no? Esa es la principal consigna, porque, pues, hay unos temas de la marcha mundial por la paz y la no violencia, pues, que son ya, digamos, de orden internacional, mundial, como es la prohibición de las armas de empleares, la refundación de las Naciones Unidas, las creaciones de condiciones para un planeta integralmente sostenible, pero esos ya son temas, pues, digamos, de tipo de las Naciones Unidas a nivel internacional. Fernando, permítame, para conocer un poco acerca de los organizadores, usted representa al Centro de Estudio Ocupacional Somos Más en la ciudad de Palmira. ¿Dónde queda? Hablemos un poco de su institución, conozcamos un poco la institución que usted representa. Gracias. La institución educativa SEO es una institución que tiene bachillerato por ciclos, y los sábados, mañana y tarde, funcionamos con unos bachilleratos técnicos, perdón, con unos programas técnicos en distintas especialidades. Nuestra institución tiene dos personas, digamos, que están a cargo de la institución, que son la doctora Margarita Molina, directora, y él les habla, Fernando Villegas, como director de la institución. Bueno, ustedes son los que están convocando, los que están organizando, tienen el apoyo también de la Secretaría de Educación del municipio de Palmira, y es una marcha de origen pacífico, desde luego ni más faltaba, va a las 8 de la mañana, desde mañana, desde el Bosque Municipal, termina en el Parque Bolívar con una actividad bien importante. Es una marcha denominada la marcha mundial, The World March ORG, por la paz y la no violencia. Correcto, sí, eso sí. Pues, don Fernando, nos agradece mucho tenerlo aquí, muchas gracias por haber venido nuevamente aquí a Radio Palmira. Conozco usted que hace rato, no venía por estos lados. Sí, señor. Mucho rato. Bueno. Le agradezco mucho. Bienvenido, señor. Se han dado la oportunidad de conocer esta marcha cada día de mañana. Indicamos a todas las ciudadanías, colegas, oficiales y privadas, y nuestro reconocimiento a la Secretaría de Educación Municipal, en cabeza del doctor Fernando Río. Muchas gracias. Muy amable. Muy gracias. 6.40 de febrero. Muchas gracias. Muy amable.